¿Tienes que fabricar algo? Estoy sin inventario, pero si necesitas fabricar algo, puedo echarte una mano. Ya nos veremos. Gracias. 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 Gracias por todo. Me alegra haber cerrado el trato. Gracias. Bueno, vamos a darle un poquito a esto. Vamos a darle vida. Vamos, 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 vamos. De relax. Vamos a echarle un rato aquí a The Division. Mientras cenamos. Vamos a echar la tarde tranquilita después del curro. Venga, The Division. Estamos ya en el capítulo 11 de esta aventura nueva. No vamos a entrar en Warlock. Vamos que se me ha ido la olla. Vamos a ir a lo primero de todo, lo primero de todo, lo primero de todo. Vamos a ir a buscar una cartita. ¿Qué hay peña esta tarde? ¿Qué pasa, chavales? Vamos a ir a buscar una cartita. Tengo ganas de hablar hoy. Entramos. También le vamos a dar un poquito de volumen a esto. Lo primero de todo, por una cartita de jefe. Que tenemos uno aquí que me he enterado. Que sale cada media hora por aquí. Así que cada media horita de directo. Daremos un garbeo por aquí. Intentaremos matar a la tropa. Y también al personaje este que da la carta. Ya los tenemos ahí, ¿vale? Esta es la idea, ¿vale? Venir aquí. Y forminar a esta peña. En un momento. Bueno, nos vamos a poner aquí. Pam, 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 pam. Y que nos vayan dando cartitas. No, 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 no. Alorsión del volumen grande. Lo primero de todo. Alorsión del volumen grande. Al personal del volumen grande. Tenemos algo Por aquí Muy bien, muy bien Pues nada Vamos a ir a hacer algo por la patria Creo que no podemos hacer las tareas confidenciales Ya estuve mirando en anteriores directos Y bueno, aunque Aunque no hable Es que no se puede conseguir este tipo de misiones Creo hasta nivel 30 No lo tengo muy claro Pero creo que van por ahí las cosas Aquí tenemos un puesto de control Vamos a viajar a este y luego vamos a ir a este Viajamos a este Vale, ya estamos en el puesto de control Esto va a que te cagas Venga Vamos a ver si podemos darle algo a este oficial No lo sé Sí, pasamos las locosillas Ahí va Vamos al siguiente puesto, ¿vale? Patrullando la ciudad Venga, vamos al otro Aquí tenemos gentucilla Es que ahora mismo no tengo replicidura Tengo que darle algo en el gatillo Es un tiro a tiro Pero bueno Están buenas yoyas Y ahora mismo pues con esto nos podemos ir Con esto nada más podemos ir tirando A ver si en el mercado hay alguna automática Y la compramos Y bueno, está bien que vayamos cambiando de arma también Esta, pues bueno Tiro a tiro pues te vas acostumbrando Tampoco es una cosa Muy allá Ahora aquí de paso hay cositas Las vamos a ir cogiendo Está de lujo Bueno, ya estamos en el punto de control Zona controlada por las llenas Es una zona que vamos ahora A hacer nuestra, claro está Un refresco de aquí Venga, vamos a ver Mira, tenemos aquí Hemos hecho un poco de ruido Pero bueno, nada significante Esta armadura no nos otorga absolutamente nada No tenemos ninguna pieza de equipo que nos dé Esa, esa ventaja Así que en principio pues no la vamos a mejorar Hay mucha peña, eh Así que habrá que tener Cuidadete En cuanto podamos Hacemos la llamada Vamos a saltar Vaya por Dios Murió ese Vamos a dar con el bicheco ahora Vamos a coger el franco Nos van a tirar nunca nada, eh Nos la pegan Malamente No han sabido hacerlo bien Nos han fallado el tiro Tengo un mensaje Vamos a lanzar un poco Vamos a lanzar un poco Venga, aquí cayeron Venga, ya vamos a mejorar aquí un poco la energía Llegan los refuerzos Murió ese Vamos a ver dónde sale el enemigo Depende de dónde salgaremos la cobertura Porque ahora mismo no sé de dónde va a salir Yo creo que va a salir del almacén No va a salir del almacén Que va a ser el sitio Exacto Venga, venga Quitando de la armadura Buena, buena, buena Vamos a entrar ¿Qué le pasa a los huevos esto? Ese ya ha muerto Hay que intentar matarlos a todos ¿Qué le pasa a los huevos? Detectando nuevos enemigos Venga, viene la gente Vamos a por ellos Detectado ¡No! No 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 Voy a enter vale ya tenemos el almacén ¿dónde está el almacén aquí? bueno, no está mal esto está listo bueno, pues vamos a buscar la tecnología antes de nada, ya limpiamos esto de aquí vamos a la por la tecnología no sé cómo se cogerán esas cajas esas puertas se podrán abrir o algo es probable wow vamos a abrir el eco ese hola chavales por favor, abre la puerta no pienso repetirte márchate ahora mismo de aquí puerto de control aliado cerca me has oído, te lo advierto déjame en paz por favor, abre la puerta aquí ya está todo vamos cogiendo cositas venga vamos se aproximan enemigos detectando nuevos enemigos se aproximan enemigos detectando nuevos enemigos se aproximan enemigos se aproximan enemigos se aproximan enemigos es avec la ap y son rep aurais sal en ti el con y son Vamos a coger también esto A ver si pillamos algo guay Bien Genial Bien Y ahora queda la cuestión Como subimos arriba Vale aquí hay una escalera Vale esto ya está Vamos a por la siguiente Otra tecnología hay aquí Vamos a cogerla Let's go let's go En verdad hay que escogiéndolo todo He descubierto entradas subterráneas Se necesita asistencia médica inmediata Control de carretera lo hemos conseguido,vámonos,quitamos nuestra regeneración de vida y seguimos adelante vale ya marca cerca,estamos llegando segunda caja de división,perfecto vamos a por la siguiente vamos a ver vamos a ver venga hijo de puta no te pareces sin joyas coche incendiario no te crees que eres ah dispositivo portátil detectado no todos los que visten de naranja son tal buen agente como Lau la hirieron pero aguantó y encontró la forma de ayudar otros se sintieron ofendidos y renegaron de la causa tal y como lo cuento,se llevaron el equipo y el entrenamiento que habían recibido y se fueron algunos incluso se llevaron a otros agentes el peor de esos es un tipo llamado Aaron Keener lo mismo te miraba que te mataba y ahora está jugando a largo plazo tiene las herramientas de Amars para crear un nuevo virus y a un rehén llamado Chernenko que puede enseñarle a hacerlo ah y nadie sabe dónde está así que si hay una plaga de dinero mortal 2.0 por esta zona ya sabéis de quién es la culpa ya sabéis, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos a ver Esta puerta no se abre Vamos a mirar por el otro sitio Es raro Raro de cojones Vamos a mirar por el otro sitio Bueno, pues no he podido cogerlo Gracias 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 Muy bien, agente, Odessa y yo te vamos a hacer un resumen. Los hienas almacenan equipo antidisturbios en la antigua comisaría, chalecos, granadas de humo... Si le echamos el guante a todo eso, ya no podrán usarlo en nuestra contra. Y lo mejor es que nosotros sí podremos usarlo contra los hienas y los hijos verdaderos. Ojalá pudiera ir contigo esta vez, agente. Gracias esto no 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 detectando nuevos enemigos suministro recuperados suministros se aproximan enemigos detectando nuevos enemigos suministros recuperados suministros recuperados todas las cajas están vacías suministros entregados con éxito suministros 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 ¡Localizado! ¡Me tiene a tiro! ¡Muyo por ti! ¡Cada vez se acerca más! ¡Muyo de aquí! 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 Gracias por ver el video.